Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, como habréis visto en la descripción del vídeo, hoy traigo dos fragancias económicas que yo cuando las probé me quedé, pensé, relación calidad-precio, son dos fragancias que están muy bien y he decidido hacer un versus, así que nada, aquí os las traigo y son Mi Acorde L de Alejandro Sanz y The Icon de Antonio Banderas. Bueno, os enseño también las cajas por si os las encontráis por ahí, en este caso la de Alejandro Sanz está acabada en color mate, tiene la foto de Alejandro Sanz por detrás y luego en el caso de The Icon es un acabado brillante y también tiene la foto, en este caso, de Antonio Banderas y también de Mario Casas que se ha prestado también para hacer lo que es la imagen promocional del producto. Bueno, si nos vamos a las botellas veremos que son botellas que tienen un gran acabado. La verdad es que relación calidad-precio, ya os digo ya los precios porque si no se me pasa, la de Alejandro Sanz, 9 euros. 9 euros, o sea, más económico que esto, hay poquitas cosas viendo todo, o sea, viendo lo que sería el packaging y lo que sería la botella y en el caso de la de Antonio Banderas estaba, yo la compré creo que fueron a unos 16 o 18 euros, ahora por ahí, por ahí, está por ahí, pero fijaos en la calidad de las botellas y perdonadme que entre con el tema este porque es que, porque sí, porque son fragancias muy económicas para lo que son, son botellas muy pesadas y las dos resisten el test croxato. Si nos vamos a la de Alejandro Sanz, veréis que hay un degradado, es una botella con degradado, es, la verdad es que está muy bien, tiene una forma ergonómica que la verdad es que encaja súper bien y el tapón, aunque no sea de estos que haga el click, la verdad es que encaja, está bien. Y ahora también iré a lo que serían las pulverizaciones. Y la de Antonio Banderas, es que está súper bien esta botella, es que esta botella pesa. Es una botella que tiene lo que son los cortantes estos, si lo veréis mejor, si a lo mejor si lo pongo así, y tiene esta monedita o esta chapita, luego tiene en el tapón el nombre de, o la insignia de, AB de Antonio Banderas y en este caso el tapón sí que hace el click. Abajo, en la de Alejandro Sanz, tendríamos una pegatina y en cambio en la de Antonio Banderas estaría grabado. La verdad es que me ha sorprendido mucho el acabado de esta botella. Venga, me las voy a atomizar. Primero la de Alejandro Sanz y así también veréis cómo funciona el atomizador. Funciona súper bien. Fijaos, me lo está echando todo en la cara. Y en el caso de The Icon, me la echaré aquí. Fijaos también, es que los atomizadores están súper bien. Bueno, a mí son dos fragancias que me sorprendieron muchísimo la primera vez que las probé. ¿Por qué? Porque tienen una salida. Las dos, las dos, ¿eh? Espectacular. Las notas que nos encontramos en la de Alejandro Sanz son piña, cardamomo, manzana, abatonca, enebro, gamuza, ámbar y musgo de roble. Pero es que además tenemos un perfumista detrás y tenemos un perfumista que no es cualquiera, es Lucas Jouzac, que a lo mejor os suena de Reflexion Man de Amoage o de Shem de Nishan. O sea, que no desmerezcáis esta fragancia porque cuesta 9 euros porque además de que tenemos un gran perfumista, tenemos el diseño, o sea, es que está muy bien esta fragancia. Bueno, vamos a la otra. En The Icon nos encontramos las notas de pomelo, pimienta negra, lavanda, salvia, en la página web además también pone que tiene también las hojas de violeta. Luego lleva el sándalo y el musgo de roble. Venga, vamos a los aromas. Y son excelentes, excelentes. Relación calidad-precio tienen una salida a las dos brutales. O sea, son de aquellas salidas que cuando las pruebas dices, wow, me gustan, me gustan, me gustan. En el caso de Alejandro Sanz, esta es una fragancia que en el momento de exprayar a mí me recuerda enseguida y es que estaría atomizando todo el rato esta fragancia porque me recuerda el aroma de la piña colada. Y es lástima que no dure más, es un acorde que es un, es un, es una salida que dura poquito, no dura mucho, dura poco, dura unos segundos, minutos y enseguida ya empieza a cambiar. Es una fragancia que después luego empieza esta parte más dulce, una fragancia un poco más densa y es verdad que hay gente que comenta que le recuerda, la tengo por aquí, a esta fragancia que es la de Kenzo, la de, la Night, de Kenzo y le da un punto, es verdad que le puede dar un punto, son iguales o que, no, tampoco serían iguales pero sí que es verdad que puede recordar un poco, hay gente también que había comentado que era el Levo, yo a Levo no le encuentro tanto parecido, le encuentro un poco más de parecido a esta, que tampoco serían iguales porque tiene, tiene otras tonalidades pero la verdad es que la salida es brutal de esta fragancia. Si nos vamos a The Icon, esta es una fragancia que sí, es verdad que os va a recordar enseguida a lo que sería Dior Savage, tiene este punto muy parecido, incluso os puede dar porque es un poco más cítrica, os puede dar la sensación de que, esto es paio de directo porque tengo la caja cerrada y la estoy intentando abrir con una mano, os puede recordar un poco, hace viento, os puede recordar un poco a Very Cool Spray de Savage, lo que pasa es que esta tira más a lo que sería Savage, aquí el cítrico sería un poco más cremoso y esta, aunque sea un poco más fresca, el frescor de esta también es más cremoso, en cambio, aquí no, aquí no tiene esta cremosidad, es un poco más punzante, el pomero está como más acentuado y me encanta, es una fragancia que podríamos decir, yo la podría poner como también un flanker por ejemplo con Very Cool Spray, sí, lo que pasa es que ya os digo, esta es un poco más cremosa y esta no es tan cremosa y tiene esta parte como más afilada, tiene este punto que es el cítrico como más marcado y tal vez lo que le encuentres un poquito más marcado también la parte especiada, a mí la verdad es que esta me encanta porque es un aroma que ya os digo, podría entrar dentro de lo que sería este como un flanker más de lo que sería Savage, pero como más suave, un poco más suave, un poco más, porque es más suave, o sea, si atomizáis cualquiera de las otras dos vais a notar que son fragancias que enseguida son fuertes, o sea, las vais a aguantar mucho y esta al principio sí que parece que tenga esa potencia pero enseguida veis que no, que no llega a lo que son las otras. si las comparamos directamente veremos que The Icon es más fresca, es una fragancia más fresca, más punzante, aquí en la de Alejandro Sanz nos encontramos una fragancia donde destaca esta parte como más cremosa, más tropical y es más pesada que no esta fragancia, si os gustan los cítricos esta fragancia la vais a disfrutar un montón y en cambio si os gusta este punto como más tirando pues este tropical pero que después va dejando este tropical, luego va pasando también un amaderado algo un poco más oscuro más profunda entonces esta fragancia es la que tenéis que elegir yo por el tema del precio es verdad que esta fragancia es la mitad cuesta la mitad que esta fragancia o sea es que encima son económicas pero es que encima esta es el tope de económico si me dais a elegir por el tema de calidad precio hombre os diría que esta porque encima es que es mucho más económica e incluso también os podría decir que puede durar un poquito más esta al menos a mí me dura un poquito más esta que no esta pero es que estamos hablando de precios muy económicos aunque esta fragancia pues digas oye pues es el doble de cara que esta está muy bien relación calidad precio estamos hablando de 18 euros 16 18 euros no sé a cuánto la vais a encontrar por ahí pero es una fragancia que no está nada mal es una fragancia que podía decir que si la entráis dentro de lo que sería un flanker de estas de Savage o sea es que da el pego evidentemente si comparáis la calidad de Savage es más alta evidentemente pero tampoco se le queda muy atrás o sea la gran mayoría de personas que le deis a probar esta fragancia no va a saber diferenciar las calidades es que yo ya os diría que de hecho ni las personas que estamos como más habituadas a probar fragancias le metéis una fragancia de este tipo y ya os digo que no son fragancias que vais a notar una gran diferencia en calidades como hay fragancias por ahí que a veces las hueles y dices uff se nota ¿no? esta no o sea ni esta ni esta son dos fragancias que están súper bien hechas relación calidad precio por tanto aunque esta sea un pelín más cara yo tampoco la descartaría estamos hablando de que juntas son dos aromas que si por ejemplo las adquirís tenéis un precio que está bastante bien por 30 euros es que tenéis las dos además os sobra y son dos fragancias completamente diferentes las podéis combinar en diferente tipo de situaciones y la verdad es que están súper bien versatilidad las dos son muy versátiles tal vez si me hacéis elegir entre una o la otra a lo mejor diría que un poquito más esta esta a lo mejor la veo pues si vais a decir oye la voy a llevar para el trabajo porque encima es que como son fragancias que no tienen una proyección exagerada no van a molestar a lo mejor elegiría un poco más esta esta está muy bien pero a lo mejor ya la veo la veo a lo mejor en un punto como más situación de citas por ejemplo las dos para citas las dos pero a lo mejor en un trabajo esta a lo mejor os cansaría antes yo creo que esta es más de uso más puntual esta más uso versátil en este sentido para las citas ya os digo que las dos porque además entran dentro de este rango de fragancias que a mí me gustan que son fragancias que no proyectan no molestan y para las citas son perfectas ¿por qué? porque no vais a estar molestando si estáis en un restaurante o en un espacio cerrado no van a molestar y quedan justo en esa burbuja de que la otra persona pues quiere entrar para oler que son las fragancias perfectas nunca elijáis fragancias que sean de proyección alta porque es que os vais a cargar ese momento de que la otra persona quiere acercarse para oleros entonces las dos en este caso son muy recomendadas para el tema de las citas si me decís ya para salidas nocturnas con más gente a lo mejor en un club en una discoteca o algo así yo creo que estas dos no se quedan cortas entrarían más dentro de lo que sería este punto donde a lo mejor pues si la persona se acerca os va a oler pero no son fragancias que vais a estar despidiendo y que todo el mundo os está oliendo depende cómo enfoquéis lo que es la salida nocturna tema de edades perfectas para personas jóvenes como para personas un poco más mayores yo siempre digo que las edades en este caso pues no importan además son fragancias fáciles y luego chicas échales un vistazo como siempre ¿por qué? porque no son fragancias extremadamente masculinas son fragancias que son bastante llevables por chicas también o sea las encuentro que tienen este punto sobre todo esta que tendría este punto tropical y a muchas chicas les encanta este punto también como de coco que tiene esta fragancia esta piña coco esta os puede gustar mucho y esta no está mal porque estamos hablando que sería una fragancia parecida a lo que sería la línea de Sabash pero más fresca o sea que échale también un vistazo a esta o sea las dos muy recomendables así que resumiendo dos fragancias que están súper bien para el precio que cuestan con unos aromas que ya les gustaría a muchas fragancias de diseñador tener estos aromas entre sus filas y con una duración aceptable a mí me han llegado las dos a las seis horas luego ya dependerá de cada uno tenéis que probarlas para ver qué tal y que entran dentro de esta categoría de fragancias para citas con esta digamos proyección moderada que iría pues más a lo que decíamos de fragancias que no molestan pero que están ahí así que nada los que las hayáis probado chicos chicas me lo dejáis en los comentarios y si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros para darle apoyo al canal dando un like activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña bueno para el final para el final Marvel quería deciros que este sábado 18 de septiembre de 2021 digo la fecha porque ves a saber cuando estáis viendo este vídeo mi hermanita de cariño tiene su primer live y voy a estar en su primer live y además también está el Chris de Coco y Romero va a estar María va a estar Dolivez creo que Cecilia aún no lo ha anunciado pero está a punto de anunciarlo así que nada os esperamos también este sábado a toda la gente que se quiera pasar y nada chicos chicas que nos vemos en el próximo vídeo besotes chao